Para poder crear una unidad de aprendizaje dentro de Brightspace, lo primero que debo hacer es ingresar al curso y dirigirme al espacio de aprendizaje. Una vez en el espacio de aprendizaje, debo hacer clic en el botón Nueva unidad. En la página que abre, lo primero que debo colocar es un nombre a esta unidad. Puede utilizar, por ejemplo, Semana 1, o puede utilizar Módulo 1, o podría utilizar una categorización de unidades a través de los tipos de materiales que están ahí adentro. Por ejemplo, Actividades de Aprendizaje, Evaluaciones, para indicar que dentro de esa unidad hay ciertos elementos asociados a esta categoría. En este caso le voy a colocar Módulo 1. Seguidamente, a través del editor de texto que está en la parte inferior, voy a poder colocar información descriptiva. Se recomienda que la información que se coloque aquí sea una información muy corta y que simplemente dé información de lo que va a contener el Módulo 1. Al terminar la edición dentro de esta unidad, simplemente debo darle clic en Guardar, para que la nueva unidad esté disponible dentro del espacio de aprendizaje. Si se dan cuenta también, apenas cree la unidad, aparece como oculta a los estudiantes. Esto es normal en todos los elementos que vayamos creando en Brightspace, por defecto se van a crear como ocultos. Entonces debemos estar muy atentos a activarlos si es que queremos que los estudiantes puedan visualizar esa información.